Bueno, Gusev otra vez se vuelve a marchar ahí, tirando de desarrollo el corredor de conjunto Katiusha. Va a vender cara su derrota, si es que alguien le alcanza. Es difícil, pero hay que cogerlos a los corredores. Creo que va un poco a gastar lo último que tiene, a hacer trabajar a quien está trayendo la carrera por detrás y cumpliendo un poco con esa estrategia de equipo. Además se le ve que tiene fuerzas, otras veces esas arrancadas, bueno, hasta aquí llego, pero se le ve que luego Rubén se vuelve a echar encima, pero que Gusev está... Es un chaval de cambios de ritmo. Carlos. Sí, Juan Carlos. Los mejores que entran en los últimos 10 kilómetros y atención al punto de inflexión, al punto de diferencia, porque ha tomado la cabeza del pelotón, marcando un ritmo fuerte, el corredor ruso del equipo Katiusha, Vladimir Karpets. Bueno, os había dicho antes también que Joaquín Rodríguez, aunque lo tiene, yo creo que ya en el último puerto imposible desde el punto de vista de la clasificación general, pero es un corredor que se adapta bien también a esos tres kilómetros finales. La verdad es que a mí lo que me admira es como está siendo la etapa desde el primer kilómetro a ritmo sin parar y de una dureza sin duda extrema. Ahí vi el Kadri ahora, que ha buscado ya una cadencia un poquito más ágil de pedaleo de la que veíamos anteriormente a Gusev, que como yo creo que son conscientes de que no pueden ganar. Pero ya que estás ahí, oye, llegar lo más lejos posible para que el pelotón vea que estás ahí. Estamos viendo efectivamente a Karpets. Yo creo que ese también iba, me pareció que también llevaba el plato grande Vladimir Karpets. Sí. Ahí está Kreuziger. Vamos a ver si queda alguien más de... Pues ya no, ya solo le queda Kreuziger a Nibali. Ahí está Peter Belitz, el tercero de la clasificación general. Ya ahora no. Vamos a ver, mira, fíjate en la parte final, Danielson, que es uno de los buenos escaladores también que hay por ahí, Rigoberto Urán. Poco a poco se va a ir desgranando este grupo ante la dureza de las rampas de este puerto. Aquí va a haber un punto que es muy duro, eh, para cómo se está subiendo a este ritmo aquí. Tú te adaptas al ritmo y casi, si lo puedes aguantar, te dejas llevar, ¿no?, a pesar del esfuerzo. Pero luego hay la zona del ventorrillo, esa curva que suaviza un poquito, pero cuando sales del ventorrillo ahí hay una rampa del 9% durante 200 metros, pero ahí normalmente suele romper porque ya llevas mucha fatiga, descansito, y luego de nuevo una rampa dura deja muy lastradas las piernas de los corredores. Y Carpets que se ha abierto, una vez acercado al pelotón hasta la cabeza de carrera prácticamente, ya se ha abierto Carpets y aguanta de momento un poquito más Gusev para que siga el ritmo vivísimo en esta ascensión a Navacerrada. Juan Carlos. Ahí le sigue dando lo que le queda a Vladimir Gusev, y ya tras él están los dos corredores que sobreviven del equipo Xacobeo Galicia. El ayudante de Zequiel Mosquera, David García, y el propio corredor, segundo de la clasificación general, a su rueda, muy atento siempre en Ibali. Impresionante, cómo se está rodando, es que todos los puertos a mil por hora, ya la vez anterior Navacerrada por la vertiente se gobierna, cómo se ha subido, pero a mil, y aquí sigue habiendo fuerzas, y ya muchos con esa agonía de decir, a ver qué pasa, este sí que es Di Gregorio. Ahí está el francés que va a correr la próxima temporada en el conjunto Astonar, Rémi Di Gregorio, la francés de Jeque también está siendo muy protagonista en esta parte final de la etapa. Se quedan ya los hombres de Xacobeo para estos kilómetros finales. Se ha apartado ya también Gusev, y parece que cambia el ritmo también el corredor David García del conjunto Xacobeo. Buen escalador, como Rémi Di Gregorio, siendo protagonista también en esta bonita final de Vuelta Ciclista a España, aquí camino de la bola del mundo. Buen ritmo, con cadencia, más estilo escalador. ¿Sí, Juan Carlos? Eso ya es cabeza de carrera, ya han engullido también a Biel Cadri, ya no queda nadie por delante. Ahora cabeza de carrera es Rémi Di Gregorio. Y con el plato grande ahí, jugando un poquito con los piñones, pero es que este puerto, hombre, para salir, para atacar a la velocidad que se está subiendo, tienes que echar mano a ese plato grande. Pero luego al final, para hacer terreno, para hacer camino, tienes que llevar un plato más pequeño. Fíjate, lleva prácticamente cruzado. El 27 debe llevar ahí. El plato grande y el 27 de piñón. Es que en una etapa normal ni lo tendría, ¿no? En una etapa que acaba arriba de Navacerrada no tendría ese desarrollo para moverlo. Y ahí está David García. También la ayuda del aire favorable. Siempre se nota, sí, sí, claro. Bueno, vamos a ver, David tirando, Kreuziger, Ezequiel y Vincenzo Nibali junto con Peter Bellitz. Yo creo que, sobre todo en el caso de Joaquim, ahora ya va a esperar. Él lo que puede pensar es a ver si consigue el triunfo de etapa, ¿no? Porque la opción esa de un ataque desde lejos, pues, con la fatiga que llevan todos, era realmente difícil, ¿no? Y está muy lejos. O sea, ahí a lo mejor Peter Bellitz es el que le puede adelantar para meterse en el podio. Pero son dos minutos prácticamente. Y, bueno, pues, según están dando el corredor del Columbia, yo creo para Joaquim es mejor marcarte un objetivo claro, que es la victoria de etapa, que pensar en el podio. Aunque si al final llega, pues, mira, bienvenido. Pero la victoria de etapa para Joaquim está entre ceja y ceja. Ahí yo creo que el hombre que puede dinamitar, o los corredores que pueden dinamitar, pues, puede ser Fran Schleck, como Carlos Sastre, como lo hicieron el otro día en Cotovello. Vamos a ver ellos en qué momento deciden atacar. Fran, a lo mejor con esa inexperiencia de no conocer perfectamente esta ascensión, pero Carlos Sastre conociéndolo, pues, si tiene un poquito de piernas es posible que lo pruebe. ¡Qué ritmo, eh! ¡Qué ritmo que está poniendo ahí David García! Estamos en su terreno, en la distancia. No, y están llegando ya a la zona que digo yo. Ahí su avisa ahora dentro un ratito, un poquito, un poquito a la izquierda, y va a haber un descanso pendiente de 100 metros, y luego sale en la zona del Ventorrillo, y que es la cartera muy grande. Pero cuando salgan de allí, vamos a ver si puede haber algún ataque, como Xavi Tondo, que también le vemos ahí muy presente. Ahí vemos a Joaquín con el Mallot Blanco, Nicolás Roch, el corredor del conjunto A2R, Caruso, ¿no? También el que aguanta ahí Luis León, Rubén Plaza, que de momento sigue agarrado, Óscar Pujol también, muy bien. Jufré, que también va a seguir en Astana la próxima temporada, Óscar Pujol. La zona realmente lo más duro de este puerto, para jugar sus opciones y poder dar, si acaso, un salto en esa clasificación general. Hemos visto como David le preguntaba algo a Ezequiel. Ahí creo, sí, que efectivamente está rodando cómodo, ¿eh? A usted sí que le queda un acelerón aún si lo necesitará Vincenzo Nibali, ¿eh? Mira, fíjate, mira hacia atrás, como diciendo, bueno, ¿qué? ¿Cómo vamos con esto? Ahí Ezequiel que está subiendo a charlar con David García. Sí, yo creo que David, como decía Pedro, está más por generosidad que por fuerza, ¿no? David va decimos primero, que es un puesto de honor, pero lógicamente ahí tiene que luchar siempre para Ezequiel, pero tampoco tiene la potencia, o no tiene las piernas que ha tenido otras veces en esta Vuelta a España, como para poner en apuros a los que de momento le han aguantado el ritmo. Ahí progresa también un hombre del Columbia, Peter Belitz, ahí con el mallot blanco también, Joaquín Rodríguez. Tres kilómetros, un poquito más, tan solo ya para llegar a ese tramo durísimo, ese momento esperado de la Vuelta. Sí, pero este parón, que yo creo que se está produciendo ahora, puede animar a alguno de los que van detrás, ¿eh? Por ejemplo, me viene siempre Xavi Tondo, que a lo mejor lo prueba y dice, ¿por qué? Claro, lo que pasa es que es lo que decía Eusebio, ahí estás quinto en la general para Xavi, es un puesto que es casi casi un sueño, ¿no? Mira, ahí sí que alguien se ha abierto para atacar, yo creo que era un hombre de AG2R. Sí. Ahí está mirando, ¿eh? Ah, no, pues vuelve. Ahí ha dado la sensación... A Rojo y a ver Dupont son los que se están colocando. Sí, ha dado la sensación como que Dupont salía para atacar, pero está Ludovic Torpen, el otro corredor del conjunto AG2R, que ahora empieza a sufrir el ritmo en la parte trasera. Tres kilómetros para llegar a la extensión final, a la Bola del Mundo. Estamos viendo a Marcio Bruseguín, que empieza a cortarse, y parece que ha acelerado un poquito el ritmo, de nuevo también en la cabeza de este grupo. Pues es David García. Le habrá pedido, ¿no?, lo que pudiera. Fíjate que estaba lanzando ya un bidón, se queda con uno solo, ya tan solo ahí. Ezequiel Mosquera, ahí también con la obsesión del peso, sobre todo en esas rampas finales, seguro que van a probar de llegar lo más ligeros posible, también, todos los corredores. También esta actitud es un poco como consecuencia a la alta velocidad que llevan todo el día, ¿no? Que puede parecer acomodados, no, ¿no? Yo creo que están un poco todos midiendo para llegar con un poquito de fuerzas a esos tres últimos kilómetros, pero sobre todo la razón es eso, el que han rodado todo el día a unas altas velocidades, y aquí va todo el mundo. Oscar Puyol, ¿eh? Yo creo que va a atacar, ¿eh? Sí, sí. Si puede, poco aguantará aquí. Ahí está. Sí, mira, David se aparta diciendo, venga, que sea otro ya hombre, déjame. Bueno, pues esto sí que puede mover, ¿no? Ese puntito que hacía falta ahora a la carrera. Amet Churruca, que también reacciona. Pero ahí creo que sí que le está tomando el bando también en la cabeza del pelotón. Ahí está el corredor catalán del conjunto Cervelo, probando, ¿eh? De abrir hueco. Ya le vimos también hacer una etapa brillante en el día del Alpe d'Huez, en el Dófinelli Beré, en el Tour de California, también lo hizo muy bien. Oscar Puyol, pero es difícil, ¿eh? Es difícil abrir hueco con la fatiga que hay en las piernas. Amets, que había estado en la fuga y que vuelve a ser protagonista de la carrera. Ahí cambiando el ritmo, ¿eh? También vamos a ver si Oscar puede agarrarse a la rueda ahí de Amet Churruca. Los dos animadores en este momento de la etapa. Y ahí está Chavitondo, efectivamente, que yo creo que es un poco el que está ahora ahí dudando, ¿no, Pedro? No, no tiene que... Todo el mundo yo creo que... Creus Higuer impone muchísimo respeto. Siempre ha sido un muy buen corredor y en este terreno se defiende francamente bien. Y después de la exhibición que hizo el día de Cotovello, pues todo el mundo tiene siempre dudas de hasta dónde puede llegar el hombre de Likigas. Creus Higuer que, ya saben, de alguna manera el relevo de Alberto Contador en Astana, va a ser el corredor que va a tener que asumir ya el liderato definitivo de un equipo fuerte del ciclismo internacional la próxima temporada. Ahora estaba ahí con vaso, ¿no?, compartiendo galones. Pero el año que viene tendrá que ver ya si efectivamente es un corredor, ¿eh?, para ir a lo máximo. Atención, atención a él, sí. Yo creo que será otro de los que Alberto se va a cruzar en su camino el año que viene, posiblemente. Un chaval que a lo mejor con un calendario un poquito más enfocado al Tour, mucho cuidado con él porque sube como el que más y es un gran contrarrojista también. Y sobre todo muy joven, ¿no?, con lo cual su margen de progresión teóricamente espléndido y, bueno, pues muy listo, muy listo. Y un chaval que para la juventud que tiene ya muy experimentado, porque es verdad que ha corrido de todo, dos giros. Muy curtido ya, sí. Vuelta, Tour y... Y recordemos, Pedro, también que el último kilómetro de Navacerrada también es realmente duro, ¿eh? Sobre todo la recta final, esos 400 o 500 metros finales, que son una recta larguísima. Ahí es donde van a girar hacia la derecha, donde se ha asfaltado un trocito de unos 150 metros aproximadamente y luego entran en la zona de hormigón para llegar hasta arriba, hasta 2.247 metros. Ahí ha visto que había un parón y David que, insisto, con más punto honor, que con fuerza intenta volver a mantener o aumentar el ritmo de la carrera. Y ahí ya quedan poquitos, ¿no, Juan Carlos? ¿Qué pueden quedar? ¿20 corredores? Sí, unos 20 más o menos, efectivamente. En este grupo que ahora cierra Pablo Urtasun, solo se habían descolgado esos corredores que veíais ahí al principio, entre ellos el corredor italiano, no, Marjo Bruseguín de Quesdeparne. Yo creo que ahí, bueno, pues David quiere, ¿no? Yo creo que lo que Creusseguer les está teniendo controlado siempre a esos dos escapados, no les preocupa para nada, incluso se llevan también una bonificación si pudiesen llegar y en todo le interesa dejarles un poquito de cuerda, ¿no? Que se vayan poquito a poco. Y eso yo creo que Álvaro Pino se ha dado cuenta y por eso le pide otro esfuerzo más a David, ¿eh? Que, bueno, que te olvides. Tú tira, tú tira, tira hacia adelante, que no se puede permitir que baje el ritmo lo más mínimo, sobre todo para buscar esa agonía, esa fatiga, ese punto de inflexión. Carlos, ven, atención. Ahí vaisle, qué reacción también así que el Mosquera. Y sobre todo se ha apartado Creusseguer, ¿eh? Que eso sí que es importante. Vamos a ver si se aparta del todo o no, porque eso sí que podría dejar la carrera un poquito más libre, con más libertad de movimiento. Ahí constante, ¿eh? De momento el cambio de ritmo de Frank Islec. Aguanta bien Ezequiel Mosquera. Aguanta también Vincenzo Nibali y Joaquín Rodríguez, que también ha progresado en ese grupo. Fíjate que ataque más largo, sin sentarse, y todos los demás de ahí aguantando. Está neutralizando a todos. Bueno, ahí sigue, ahí sigue. La verdad es que es un momento importante de la carrera este. Carlos. Sí, Juan Carlos. Pues esa continuidad que le está dando Frank Islec, seguramente va a servir, como decías, Pedro, para que no pueda reintegrarse y no pueda echar a esa última mano Roman Creusseguer. Ahí ha aguantado Peter Belitz, ha aguantado Joaquín Rodríguez, creo que es Nicolas Roche. También intenta llegar ahí Xavi Tondo. Pero vaya ataque más constante, ¿eh? Que está haciendo ahora Frank Islec. Y está tensando, ¿eh? Y hemos visto como Nibali perdía algún metro. Ya, pero yo creo que ahí se va regulando, ¿eh? No quiere entrar demasiado al trapo a esos cambios de ritmo porque te pueden fundir. Y entonces lo hace de una manera más progresiva, más suave. Ahí está Carlos Sastre, que está cediendo después de este cambio de ritmo que ha forzado. Y Ezequiel, ¿eh? Ahí va Ezequiel. Vamos a ver, cambio de ritmo de Ezequiel. Mosquera también con dureza ahora, ¿eh? Con desarrollo. Ahí buscando ganar ventaja antes de los metros finales. Está aguantando ahí esos metros. Vamos a ver si Nibali puede aguantar este cambio de ritmo que está forzando también el corredor gallego. Qué emoción ahí en estos kilómetros finales de la etapa. Llega de momento bien Vincenzo Nibali. Y como decía Eusebio desde el principio, Joaquín, ahí a rueda, a rueda, a rueda. Y a llegar a esas rampas más duras, ¿eh? Para él, para intentar buscar también el triunfo de etapa. Joaquín Rodríguez. Bueno, pues lo ha probado Frank Schleck, lo ha probado Ezequiel. Y de momento que está aguantando el líder de la Vuelta Ciclista España. Recuerden que tiene 50 segundos de margen respecto al gallego del conjunto Xacobeo. Ezequiel Mosquera. Y este es el kilómetro final durísimo. Esto es durísimo. Y cede, 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 cede. Vuelve a Nibali, ¿eh? Vamos, Ezequiel, ahí probando, tensando un poquito. Sí, sí, cede un poco. Sí, pero ese metro puede dinamitarse, ¿eh? Ahí lo ve, ahí lo ve, Ezequiel, ahí lo ve. Vamos a ver. Abriendo hueco, ¿eh? Quedan cuatro kilómetros. Oye, 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 oye. Para el final de la etapa. Aguantando de todas maneras. Fíjate cómo está sabiendo sufrir en este terreno. Acción. Se va, se va, se va. Sí, pero ahí le va a dejar siempre la tosta. Nibali sabe que tiene que responder. Queda tanto a meta, pero en ese aspecto, yo que sé, 20 metros que tiene ahora, es una ventaja mínima. Se va abriendo, se va abriendo hueco. Sí, se va. Atención, que se va abriendo hueco. Qué emocionante va a ser esta subida final hasta la bola del mundo. Venga, se quiere ir a ir a ir a ir a ir a ir, ¿eh? Ahora, ahora está abriendo hueco, ¿eh? Ahora sí que se va. Mirado hacia atrás, ha visto que efectivamente había espacio. Se va, se va. Bueno, no me lo sé. Se ha levantado de su bicicleta Vincenzo Nibali, se ha sentado rápidamente. Lo bueno de momento es que nadie le da un relevo a Vincenzo Nibali. A su espalda se están yendo Frank Eslek, Peter Vellic y Joaquín Rodríguez. Los demás quedan de momento cortados. Y Nibali, que está dejando atrás a ese resto de corredores y se está yendo a por Ezequiel. Bueno, bueno, bueno. Qué reacción, ¿eh? Qué reacción está teniendo ahí el italiano. Impresionante, ¿eh? Había perdido esos metros, Pedro, que tú sabes que son dificilísimos de recuperar, ¿eh? Sí, ahora van a girar ahí a la derecha. Bueno, que llegue lo mismo. Ahora ya Ezequiel, ese hueco, si ha estado jugando un poco contigo, dices, ahora te lo voy a hacer pasar factura por jugar conmigo, ¿eh? Seguir, tiene que seguir, porque si realmente está tocado, lo que viene ahora, ese cambio de carretera, en este giro a la derecha que van a sufrir, ese cambio de carretera, ese hormigón rugoso, rayado, eso sí que le puede dinamitar. Si realmente Nibali va mal, es donde le va a eliminar. Este es el camino que le lleva... El trámito que le ha saltado. Y ahí enseguida cogerán una curva hacia la izquierda y empezará el tramo de hormigón. ¡Buah! No va a estar. Bueno, bueno, un duelo, ¿eh? Clara Cruz, Mosquera, Nibali, a ver cuál de los dos tiene mejores piernas en esta última ascensión y grandísima labor al mundo. Cambian ahí el asfalto. Y ahí han abierto hueco respecto a los demás, ¿eh? Ahí han abierto hueco respecto a los demás. Ahí está el cambio de asfalto. Entrando en la zona de hormigón. Se vuelve, le tiene que dejar otra vez, ¿eh? Hay un metro y esto es cómo se gana, ¿eh? Metro a metro. Ahí ven el gentío que hay ahí aplaudiendo a los corredores. Va a quedar un duelo entre el primero y el segundo de la clasificación general empiezan a retorcerse encima de la bicicleta en estas durísimas rampas que llevan hasta la bola del mundo. Cómo mueve ahí la bici, ¿eh? Se sienta. Nibali le quiere meter un poquito el manillar para verle ahí, pero se sienta, ¿eh? Lo va a sentar, se va ahí. Bueno, ese es un factor, ¿eh? Que siempre nos fijamos mucho, ¿eh? ¿Quién es el primero que se sienta? Ahí parece que le va. Se va, se va, se va. Puede abrir un poquito de hueco también Ezequiel Bosquera. Empieza a sufrir Vincenzo Nibali. Y en la dureza de estas rampas hay terreno suficiente para conseguir esos 50 segundos. Se vuelve a marchar el gallego. Venga, Ezequiel, ahí a ritmo, a ritmo. Venga, juega con los piñones. Trata de evitar quedarte demasiado clavado. Los gritos de los ánimos, los ánimos de la gente ahí que casi también no se lo pueden ni creer, ¿eh? Lo bien que lo está haciendo Ezequiel. Mucho respeto, ¿eh? De la gente hacia los ciclistas, los que van corriendo ahí al lado porque el límite de esfuerzo y de la fatiga es tremendo para los corredores. Pero fíjate que es poco, ¿eh? Pero 10 segundos, ¿eh, Casilla? Juan Carlos. Se está yendo. Sí. Se está yendo cuando han entrado en los últimos 3 kilómetros. Cuidado, cuidado, cuidado. Los corredores que van ahí al lado de los corredores poquito a poco. Este es un tramón que suaviza un poquito la pendiente. Ya ven que ha podido ganar un poco de agilidad en el pedadeo del corredor gallego que le está poniendo emoción hasta el final de esta vuelta ciclista a España. Qué sufrimiento para el líder que ve esta carretera que agarra muchísimo. Cómo ve que se le está marchando el corredor y cómo vamos a estar pendientes de la carrera hasta el último metro de estos apasionantes 3 kilómetros finales hacia la bola del mundo. Y ahí arriba, ¿eh? Hay esa pista de esquí. Pero esto es lo que sí que realmente yo digo. Otras veces no hay que conocer los puertos. Pero hoy sí, sobre todo no porque sea más o menos duro, sino sobre todo ese tipo de asfalto, esa rugosidad. Los segundos. Esas franjas que hay a veces que hacen muchísimo daño. Se va, se va, se va, se va. Y ahí tienen, 13 segundos. Ahora me decía, Eusebio, los segundos de ayer. Y qué importantes pueden ser. Recuerden que si son primero y segundo, solo va a haber 8 segundos de diferencia por las bonificaciones. Son 20 y 12 segundos lo que se llevan el primero y el segundo clasificado. Pero bueno, espectacular. El final de la Vuelta Ciclista a España con emoción hasta el último momento. Ahí parece que ha controlado un poquito la situación el italiano que está estabilizando en 12, 13 segundos la diferencia. Pero bueno, queda mucho hasta el final y siempre puede llegar un momento de crisis en rampas tan duras como esta. Sí, bueno, y a mí lo de la valentía de Ezequiel me ha sorprendido. Porque yo creo que se iba, o sea, yo me hubiese fijado centrado mucho en esa zona que están atravesando ahora y no haberlo hecho un kilómetro antes en una cartera más fina que te coge mejor la rueda. Sobre todo un hombre en Níbali que es muy explosivo que te coge bien rueda. Pero bueno, Ezequiel Mosquera que gane o no la Vuelta a España sí que puede conseguir ese triunfo de etapa que lleva persiguiendo ya muchos años. Efectivamente, efectivamente. Algo que sin duda merece. Está saliendo su vuelta, su carrera. Y fíjate cómo han quedado eliminados. Es Vleg, Joaquín Rodríguez, corredores que pensábamos que también podían estar al final ahí peleando por la victoria de etapa. Ahí hay durísimo, 18%, a lo mejor 19% en la rampa que está afrontando. Le ve, pero es que hasta que llegas a su altura es difícil. Lo bueno, lo bueno parece que al final hay un pequeño descansito y ahí le va a ayudar a recuperar un poco las piernas en ese último esfuerzo de la ascensión. La verdad es que ahora con esos segundos que hay por las bonificaciones tendría que llegar con 42 segundos a la línea de meta o 43 para estar tranquilos y conseguir el triunfo de la clasificación general de la Vuelta. Ahí están Joaquín Rodríguez, Frank Schleg, Nicola Roch y Peter Bellitz y el hombre que encabeza la carrera. Ezequiel Mosquera que busca también ¿por qué no su primer triunfo de etapa en la Vuelta? Algo que merece este hombre que está siendo espectacular sin duda en esta edición 2010 de la Vuelta a Chiclista a España. Poco a poco ganando algunos segundos, 17 segundos ya. ¿Cómo vamos a vivir estos dos kilómetros finales de la etapa de la Bola del Mundo? Casi, casi diríamos, Pedro, los dos kilómetros finales de la Vuelta. Los dos kilómetros finales de la Vuelta y de verdad de auténtica agonía. Una etapa espectacular y que sobre todo nos están brindando unas imágenes sensacionales con esa carretera, esa Bola del Mundo pero sobre todo también esos corredores que se están batiendo el cobre en el día de hoy. Recordando a los grandes finales del Tour de Francia, a los grandes finales del Giro de Italia, también aquí en la Vuelta Ciclista a España con esas etapas que van colocando los organizadores, la del Angliru o este final aquí en la Bola del Mundo. Vamos a ver si podemos ir tomando alguna referencia cuando llegue alguna pancarta para ver si se sigue abriendo el hueco. Hemos visto 18 segundos la máxima que tenía. Ahí arranca el trono, supongo que lo van a arrancar cuando pasen bajo la pancarta de los dos últimos kilómetros. Juan Carlos. Y Joaquim Rodríguez que está dejando de rueda a esos tres compañeros que tenía con Fran Esle, con Nicola Roche y con Peter Bellic y vamos a ver si es capaz de llegar y superar al corredor italiano y eso sería también un golpe moral para el líder de la Vuelta. Bueno, sería bueno pero yo creo que a Nibali que le llegase a Joaquim casi le va a dar igual. A lo mejor buscando un poquito la complicidad de que haga un cambio de ritmo Joaquim y que le camine. Fíjense qué duro, qué despacito va el ciclista y es que estas rampas son bestiales. Ahí está la pancarta de los dos kilómetros. Vamos a ver ahí la referencia respecto a Vincenzo Nibali que viene ahí. Bueno, pues yo creo que viene recuperando, fíjense. Ya está ahí también en la pancarta de los dos kilómetros finales. Diez segundos. Se ha recuperado algo también ahí en el tramo final. El líder de la Vuelta, el corredor italiano que sufriendo pero está controlando también la situación. Ahí están llegando también a esa pancarta Frank Slec, Joaquim Rodríguez, Peter Beric y Nicola Roch. Pasan ya 25 segundos. Yo creo que esto ya es más difícil, Pedro, a no ser que haya un parón que llegara a Nibali y hubiera un parón entre los de cabeza es más difícil para ellos. Ezequiel querrá ganar la etapa. Dice, oye, si no puedo la vuelta por lo menos la etapa que no me la quite nadie. Es durísimo, fíjense que eran solo 2 kilómetros 700 metros de este tipo de asfalto pero ahí Ezequiel ha hecho el más difícil todavía. Yo creo que está acusando un poquito el esfuerzo, la valentía, pero... Ya, pero yo creo que Ezequiel solo podemos aplaudirle de todo lo que está intentando y lo que está haciendo en esta Vuelta Ciclista España. Bravo, por el corredor gallego. Ya decíamos que desde el 86 cuando ganó su director Álvaro Pino en este kilómetro y medio que le queda para llegar hasta los 2.247 metros de altitud. Ahí parece que ha recuperado un poco la cadencia, Nibole Eusebio. Le está cogiendo, sí, poquito a poco. Sí, pero bueno, yo creo que es un duelo pues ya veis donde las fuerzas son prácticamente iguales. Ya llevan ya un kilómetro estabilizados ahí en 12, 13 segundos. Bueno, yo creo por lo menos que no se venga abajo moralmente ahora Ezequiel, ¿no? Que cuanto menos, pues como decís, creo que el chaval por lo menos se ha hecho acreedor a una victoria de etapa. Cómo se descomponen los corredores, fíjate, Nibali que es un corredor muy elegante encima de la bicicleta y tienen que encontrar fuerza donde sea, en los brazos, en los riñones, tirando del manillar para poder superar estas durísimas rampas. Y ahí ven las motos que ha colocado también la organización por si acaso hay un pinchazo para acompañar y minimizar al máximo el tiempo que se pueda perder en el cambio de alguna rueda en esta extensión inédita hasta la bola del mundo. Todo el mundo al límite, al límite pero bueno, pues eso, a ver si Ezequiel ahora psicológicamente así como antes lo que desde el coche le podían estar mandando pues era que iba aumentando las diferencias no cabe duda que el hecho ahora de que no las no continúe aumentando sabe que bueno, en todo caso ya empieza a pensar en la posibilidad de la victoria de etapa, ¿no? Seguramente y bueno, pues que no ceda porque ahora ya es más que de fuerzas capacidad de sufrimiento con lo que vas a dar pedales le queda 500 metros francamente duro luego ya va a descansar y luego incluso ya la parte final sin llegar a ser nunca favorable pero sí que ya le ves los últimos 200 metros que vuelve a ser duro te lanzas perfectamente. Bueno y aquí una rampa durísima de nuevo al salir de la curva, fíjense que estilos tan diferentes un poco Ezequiel que ahí siempre más de pie yo creo que evidentemente Nibali lo que quiere es tener siempre la referencia a las motos saber que le tiene ahí que en esa distancia puede ganar la Vuelta ciclista a España pero como se le está haciendo de largo que eche pazos como dice Pedro que está pegando el italiano a poco más de un kilómetro para la llegada fíjate lo que se están jugando claro el uno y el otro y ahí vuelve vuelve un poquito Ezequiel 16 segundos ahora este chisile que llega a los 42 que necesita antes de cruzar la línea de meta pero de momento espectáculo a lo grande en esta extensión a la bola del mundo y valentía por parte de Ezequiel porque atacaba a 5 kilómetros para el final cuando quedaban dos aproximadamente para comenzar esta rampa final hacia la bola del mundo venga venga que ya queda poco nada 200 metros realmente de rampas de esas del 19 del 18% y ahí vuelve 18 segundos veíamos como se abría el pasillo de la gente al paso de Ezequiel Mosquera que poquito a poco ahí vuelve a ganar terreno y cuidado que queda un kilómetro que hay que verlo hasta el último momento Pedro que esto es muy duro hay que recordar que en Cotovello perdió más de 30 segundos en un kilómetro y en ese aspecto siempre hay esperanza mientras vemos como Nibali no quiere ceder se va a morir se va a morir se va a morir ahí encima de la bicicleta sabe que lo tiene ahí se va a morir encima de la bicicleta yo creo que les queda un giro hacia la izquierda una última rampa bastante duro y ese descansillo que comentaba Pedro antes a unos 800 metros aproximadamente para el final de la etapa ahí al fondo de la pancarta del último kilómetro le sigue viendo ahí pero como tiene que estar sufriendo el italiano yo creo que ya está mucho más tranquilo sabe que el colzón que tiene pues bueno le permite por lo menos saber que no se le escapa ya la vuelta pero no la va a olvidar esta etapa no, seguro no la va a olvidar esta etapa Vincenzo Nibali seguro espectáculo aportan este tipo de finales con esta dureza con este asfalto tan duro en las grandes carreras ahí a punto de pasar la pancarta del último kilómetro aquí ya vuelve a haber un descansito suave pero descanso que lo va a agradecer FQ esto ya son cámaras fijas de meta ahí ganando un poquito de cadencia efectivamente en el pedaleo el corredor gallego y ahí la niebla que pone ese toque mítico espectacular también a los finales de la pan alta montaña 16 ha pasado con 16 segundos el líder Vincenzo Nibali gran cantidad de gallegos que se han acercado a Nibali y a Zekir Mosquera y soñando como no al ver a su corredor en fuga haciendo el más difícil todavía que gran punto final a esta vuelta espectacular como decía Pedro si no llega a los 40 segundos que va a ser difícil a los 42 que necesita al menos llevarse el triunfo de etapa para que sea el gran colofón y además ya saben que como decíamos también ahí está en el descanso como decíamos va a dejar el equipo yo creo que puede ser un buen regalo también para el Chacobeo este triunfo de etapa le queda este giro hacia la derecha que aguanta un poquito el descanso y luego ya la última rampa la victoria de etapa yo creo que la tiene ya totalmente asegurada la general da la sensación que a Nibali le ha aguantado bien el empuje en el momento esa arrancada esos primer kilómetros bueno 500 metros de lo que es la bola del mundo se le ha ido nos ha hecho a todos soñar pero al final el italiano ha jugado con maestría y también el punto honor de Zekiel lo ha hecho pero no no ha conseguido romperle al italiano yo creo que Zekiel ha aprovechado para tomar un poquito de aire en el descanso y hemos visto como ahora le está recortando un poquito la diferencia Vincenzo Nibali a 9 segundos ahora se encuentra el corredor italiano que va a ganar la vuelta ciclista a España 2010 recuerden que el último italiano que lo consiguió fue Marco Giovannetti en 1990 hace muchísimos años ya 9 segundos 8 segundos sufre pero va a ganar la vuelta el italiano esta ya es una zona más cómoda yo creo que quedan en los últimos metros tan solo que vuelven a agarrar los últimos 200 metros vuelve a agarrar pero bueno ahí no se tiene que relajar que el italiano lo mismo se viene revoltoso esperemos que no que Zekiel se merece se merece el triunfo de etapa después de todo lo que lleva hecho en su larga trayectoria como ciclista profesional ahí están a 2200 metros les queda muy poquito ya para llegar hasta arriba yo creo que con ese hueco le va a valer le va a valer 7 segundos él se está exprimiendo también en esta parte final sabe que queda muy poquito seguro que desde el coche le estarán dirigiendo también Mario Shirea su director sabe que la vuelta ya no peligra pero quiere llegar lo más cerca que pueda de este hombre Zekiel Mosquera ay 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 venga Zekiel guárdate un puntito que la etapa la tienes ahí no se te puede quitar pero está totalmente fundido está llegando justito a la parte final 8 segundos para pasar bajo la pancarta del premio de montaña pero está llegando muy justito pero ha sido valiente sin duda el corredor gallego uy 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 que está llegando ahí Nibali que viene crecido Tiene que echar el resto por lo menos para la etapa que lo mismo te la disputa o no nunca se sabe así que las motos también y Purito Purito ahí se ha crecido también en la parte final pero ya no tiene opciones tampoco de de luchar por por la etapa estamos viendo a Zekiel vamos vamos que aguanta ahí esos metros que emoción venga Zekiel hay que morir ya por lo menos la etapa que nadie te la quite porque te lo mereces viene muy fuerte viene muy fuerte Nibali que lo va coges si si le va a coger bueno cogido ya le tiene vamos a ver ahora que puede pasar que injusto sería para Zekiel si no se lleva al menos la etapa que injusto sería ahí está neutralizado a 200 metros menos o menos para el final vamos a ver que actitud toma ahora el italiano a la primera posición el italiano ha crecido yo creo que se ha guardado un punto le habrá dicho Álvaro guárdate un punto que la etapa que nadie te la quite ahí está ahí está la meta ahí está la meta ha ganado Zekiel ha ganado Zekiel Mosquera a Vincenzo Nibali la vuelta va a ser para el italiano y Zekiel consigue por fin el triunfo de etapa soñado en la vuelta bueno solo podemos aplaudirles a los dos y también a Joaquín a todos los corredores que nos han ofrecido este espectáculo tan grande tan grande les va a recortar 8 o 9 segundos no creo que piquen ni un segundo fíjate Joaquín como se ha parado solo cruzar la línea de meta ahí ayudándole el personal de la vuelta para llevarle hasta la zona de que han habilitado para cambiarse y para bajar después hasta hasta la estación de esquí ¿no? hacia el pie de la estación de esquí de Navacerrada donde se encuentra el podio y donde se van a hacer la entrega de los trofeos Peter Bellis todavía no ha llegado ahí ha llegado ahora Xavi Tondo ha llegado ahora Nicola Roch yo no he visto de momento llegar a Xavi Tondo ya está con su director con su gente Vincenzo Nibali celebrando su victoria en la vuelta un aplauso para el italiano 20 años después un italiano vuelve a ganar la vuelta ciclista a España lo ha sufrido lo ha peleado y se lo merece sin duda ahí está llegando otro gran escalador como Carlos Sastre con Oscar Puyol con Remy Di Gregorio el que ha entrado entonces ya lo vemos como le felicita el público por lo bien que lo ha hecho ha sabido meter presión ahí en los kilómetros finales de Navacerrada y dosificarse bien también para pelear por la clasificación general de esta vuelta tiene que estar muy emocionado y muy satisfecho sin duda porque ha sido muy bonito pero muy duro yo estoy convencido es una sorpresa podemos escuchar ahí ahora las palabras del corredor italiano que ha sido el ganador de esta vuelta ciclista a España recuerden la etapa para Ezequiel Mosquera ahora siguen llegando corredores a la línea de meta Rubén Plaza y ahí está el líder de la carrera Vincenzo Nibali hay a Mechurruca también otro de los grandes protagonistas en el día de hoy con su ataque en Navacerrada en las dos vertientes primero la segoviana luego la madrileña y aquí cumpliendo también una grandísima etapa estos tramos finales excepcionales por su derecha con el asfalto hace que todos los corredores como ven lleguen de uno en uno y ahí está Ezequiel también ahí Ezequiel con esa cara de esfuerzo al final hemos vivido de todo euforia luego nos hemos quedado un poquito frío cuando llegaba Nibali pero yo creo que eso que ha guardado un puntito de fuerza desde el coche o desde algún sitio sobre todo su inspiración ha decidido que ya que no podía ganar la etapa guardar ese puntito para en caso que llegase al italiano poderle quitar la victoria y conseguirla el gallego David Carpes ahora que va a cruzar la línea de meta el día no ha acompañado como ven en cuanto a sol aunque afortunadamente la lluvia les ha respetado a los corredores muchísima gente como hemos tenido ocasión de ver sobre todo en esta parte final buena organización para recoger a los corredores permitirles bueno ayudar a esa zona donde las instalaciones de esta bola del mundo donde están las antenas han permitido sobre todo que los corredores que encontrasen ahí una protección frente al frío y sobre todo un momento de descanso esta es la zona del aparcamiento del puerto de Nava Cerrada ya saben que muy cuidadosa la organización de esta Vuelta a España con el medio ambiente pues ha hecho todo lo que es el compound lo más gordo en esa zona del aparcamiento ya de una manera al límite de infraestructura en esa línea de meta para disfrutar todos de un bonito espectáculo y sobre todo que todo el mundo guarde un bonito recuerdo de este histórico final histórico en la Vuelta a España ahí ven como no han metido ni un segundo Ezequiel Mosquera al mismo tiempo Vicenzo Nibali 21 segundos Joaquín Rodríguez toda esa zona del parking hacia donde van a bajar ahora los corredores para hacer el pódium y la entrega de trofeos definitivo será mañana pero bueno como decíamos Eusebio yo creo que gran carrera y justo vencedor en el caso de Nibali y encima un poco de cara al propio aficionado ha estado garantizado el espectáculo y la emoción hasta el último momento que también esto es una suerte el que una etapa como esta no hubiese llegado ya decidida y la verdad que creo que si algo ha dejado claro esta general que ha sido muy justa y que hayan sido pues tanto Nibali como Mosquera los dos hombres más fuertes y bueno pues sobre todo Ezequiel que yo creo que todo el mundo nos alegramos de que haya tenido la recompensa con la victoria de etapa y probablemente igual hasta con un puntito de generosidad de Nibali que probablemente como decía Pedro probablemente Álvaro enseguida le ha avisado de que había que guardar algo porque estaba llegando el italiano pero es difícil mantener comunicación Eusebio con el corredor y más un día como hoy que tiene los coches abajo sobre todo porque hay muchas veces que en el monitor tú tampoco